La Orquesta Sinfónica Nacional del Sodre presenta Mahler III, la maravillosa Tercera Sinfonía de Mahler interpretada por la Orquesta Sinfónica acompañada por el Coro Nacional y el Coro Nacional de Niños del Sodre una obra sinfónica monumental que explora la conexión entre el ser humano y la naturaleza dirigido por Nicolás Raus, este concierto será una experiencia musical profunda y envolvente Mahler III, sábado 16 de marzo, 20 horas en el Auditorio Nacional Adela Reta entradas a la venta en Ticantel y boleterías del Sodre Sodre, donde las emociones cobran vida